Vamos a cambiar de tema, satisfactoriamente se recuperan los siete pacientes que fueron ingresados en el hospital Ney Arias Lora. Tras el accidente ocurrido este sábado entre un autobús de Caribe Tours, un camión y una guagua en Paya Baní. El subdirector médico Alfredo Polanco dijo que en total recibieron 23 personas de este accidente, de los cuales solo siete permanecen bajo observación. Pero aseguró que casi a todos habrá que practicarle cirugías mayormente de ortopedia y maxilofaciales. La mayoría ameritan cirugía porque tienen fracturas por ejemplo de fémur, de tibia, de peronés. La mayoría tienen fracturas de la cara, de los huesos de la cara. O sea que de los siete pacientes prácticamente todos tendrán que ser sometidos a cirugía. En el hospital, el doctor Darío Contreras permanece uno de los heridos, del cual se informó que dentro de su cuadro permanece estable. Se recuerda que en este accidente murieron cinco personas y otras treinta y cinco.